Nosotros somos un proyecto que está basado en bajo eléctrico y guitarra eléctrica. Hicimos música original para esta ocasión y es un proyecto de ánimos a popan del apoyo que son los sonidos de los cuatro elementos. Esperemos la disfruten en la guitarra Fernando González, un servidor Beto Guzmán. Muchas gracias. 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 POPAN, Ciudad de los Niños.